La radio ataca y el archivo demoledor. Este guionista se ha declarado fanático de la fusión de secciones en 678. Esta noche la radio ataca y el archivo demoledor. Volverán a ilustrarnos acerca de quién es quién en la Argentina. Una prensa a la altura de las circunstancias también requiere de constructores. Los invito a hacer frente al desafío. Estudien. Investiguen. El programa lo vamos a empezar con una nota del diario Clarín de marzo de 1977. Se cumplía un año del golpe de estado. Y posiblemente escuchar lo que se decía en aquella nota sirva para entender muchas cosas de hoy. Muchos puntos de vista de hoy. Observaciones que amparaban el golpe de estado del 77. Y que reaparecen recurrentemente en la vida nacional. Y sobre todo en el organismo de prensa dominante en la Argentina. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble. Directora Ernestina Herrera de Noble. Y va el título con el compromiso nacional. 24 de marzo de 1976. El 24 de marzo de 1976 el país se encontraba en uno de los momentos más graves de su historia. Próximo a la desintegración como siglo y medio atrás. Cuando la nación se disolvía en república. Varias compujos de independencia. El poder del estado carecía de efectividad. Puesto que no monopolizaba la fuerza contra la subversión en auge. Y la ejercitaba a bruscos ramalazos. Estaba también la falta de racionalidad y de moral cohesiva. Los mecanismos institucionales no tenían la menor posibilidad cierta de volver a la normalidad. Los factores de poder excedían su función integradora. Ante la debilidad bien notoria del gobierno al que imponía su ley. Era este el caso de algunas direcciones gremiales. Se alcanzó el punto del disloque con la carrera por los más altos salarios nominales. Corrida en oportunidad del rodrigazo momento en que la falta de disciplina social se convirtió en norma. En el concierto de las naciones civilizadas. Puesto que nuestra situación constituía un hecho de desconocimiento generalizado. También era de conocimiento internacional. Que no podíamos afrontar nuestros compromisos externos. Vivíamos al borde de la cesación de pagos. Bastó que las fuerzas armadas tomaran el poder. Asumiéndose como responsables últimos de la sobrevivencia del Estado-Nación. Para que retrocedieran los factores de desintegración. Se impuso el orden. Se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. El día siguiente era el de la gran tarea. Porque la comunidad toda tiene conciencia de que para superar el atraso estructural. La formalidad democrática encuentra dificultades mayores. Pero como ha dicho el presidente Idela, con claridad y cierto apremio indicativo. Los gobiernos de las fuerzas armadas que no efectuaron en tiempo y forma una clara propuesta al país. Terminaron condicionados por la alternativa surgida desde grupos opositores. Y debieron entregar el poder a sus adversarios. Hoy 24 de marzo de 1977. La subversión armada está derrotada y dispersa. El triunfo del orden no pudo ser más amplio. El Estado Nacional, francamente, ha monopolizado. Y esa es la voluntad del gobierno de las fuerzas armadas. Un compromiso que no cesa. Porque con las fuerzas armadas lo ha asumido toda la nación. Un editorial, insisto, del diario Clarín del 24 de marzo de 1977. Un año después de asumir el gobierno militar el 24 de marzo de 1976. Un año después, y ya había muchos cadáveres en el país. Los invito a hacer frente al desafío. Estudien. Investiguen.